Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La vista nos ayuda a florecer, en este lindo sol, lojito te quiero ver. Mundo Curioso. Es el mundo curioso. Mundo Curioso. Hoy presentamos la guerra de las flores. Ahora agregaré un poco de la citronela que trajeron. ¡Ay, está en su punto! ¡Qué lindo! ¡Me gusta el olor! Pero, ¿cómo se sienten? ¿Están más tranquilos? ¿Menos estresados? Un poco, creo. Creo que es porque no estábamos tan estresados antes. Tienes que probar con una persona muy estresada. Buenos días, chicos. ¿Tienen tiempo para probar una fragancia de citronela y geranio? Ah, disculpa, Elo, sí. Pero tengo un muy mal olfato. Mimi, sujeta estas frutas. Tomo mis papeles. Me siento muy mal. Tomaré un medicamento. Con permiso. ¿Puede ser después, Elo? Es que hoy son los exámenes de rutina de los perezosos y estoy muy atrasada. ¿Sabes qué? Creo que a los perezosos no les incomodará esperar un poco más. Así que mejor iré a desayunar. ¿Qué pasa? Toma, llévatelo. Inhala un poco cada vez que te quieras relajar. Gracias. Gracias. Buenos días, Elo. Las flores que encargaste acaban de llegar. Ay, gracias, Chuleta. Puedes dejarlos ahí. ¿Eso que hace, se come? No. Es una mascarilla de eucalipto y sábila. Creo que servirá para las alergias del señor helado. Qué bien. Chuleta, ¿qué te pasa? Te ves muy cansado. No, es que tengo muy poca energía. Anoche me quedé despierto viendo una película y no dormí. Espera. Este. Ven, júntatelo en la frente. Chuleta, ¿qué pasó? Algo extraño. ¿Extraño cómo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Siento ganas de correr, brincar, escalar montaña, surfear, vivir la vida. Elo, esto es mágico. ¿Cómo lo hiciste? La receta es muy simple. Solo mezclo flores y ciertas hierbas para que combinen. Lo que usaste es romero con bergamota. Todo mundo sería tan feliz si supiera de esto. Ay, ¿sabes? Estoy pensando en dar un taller. ¡Qué bien! Podemos invitar a los visitantes. Todo mundo va a querer aprender. Ay, pero ¿crees que las personas vendrán? Nunca he dado un taller antes. Yo te ayudo. Le haremos mucha publicidad. Sí, perfecto. Está bien. Creo que tenemos pintura y papel para hacer carteles. Yo estaba pensando en algo un poco más musical. Ven conmigo. Te cuento en el camino. Hola, Sanderson. ¿Yo? ¿Componer una canción? Sí. Haremos un video musical para divulgar el taller de aceites esenciales. Sí, pero ¿por qué yo? ¿Por qué eres buena en eso? Recuerdo que cuando eras pequeña jugabas con el teclado y hasta hacías conciertos. ¿Es verdad, Isa? Vaya, no sabía que te gustaba tanto la música. Pero, ¿qué tipo de canción quieren? Pensé en reggae, como de playa, tipo... Se acabó, se acabó, se acabó toda mi energía. La verdad, estaba pensando en algo más... más emocionante. Que hable del poder de las plantas y de las flores. Sí, puede ser. Está bien, la haré. Pero, les aviso que no sé si saldrá bien. Yo confío en ti. Está bien. Bueno. ¡Perfecto! ¿Qué debemos hacer? Yo también quiero ayudar con el taller. Eso les iba a decir. Necesitamos más flores para las clases. Por eso hice esta lista con las especies que voy a necesitar. Claro que sí, Elo. Soy un gran conocedor de flores. Sé en qué ambiente vive cada una. ¿Dónde aprendiste todo eso? Todo está aquí. En el manual de niños de la selva. Deberías de leerlo también tú, Tatu. Aprendes muchas cosas. Elo, también voy a buscar algunas flores para ti. Sí, porque quiero aprovechar para buscar unos musgos. ¡Ay, qué bien! Gracias, niños. Ahora tenemos que arreglar el invernadero para grabar el video. Sí, vamos. Nosotros nos tenemos que preparar para ir a recoger las flores. No, así no. ¿Quién sabe? Ya veremos. ¿Estás bien, Sanderson? Sí, todo bien. Pero, ¿no te parece raro que Elo no me haya pedido ayuda para su proyecto del taller? No es por nada, pero yo sé mucho de planeación y mercadotecnia. Pero le pidió ayuda a Chuleta. Sanderson, si quieres ayudarla, habla con ella. No, no, no. Así está bien. Conozco muy bien a Chuleta. Siempre deja las cosas a medias. Él lo terminará pidiéndome ayuda. ¿Por qué me mandó Chuleta a hacer esto? Yo ni quería componer una canción. Pues no la hagas. No hay flores aquí. Me parece extraño, Tomás. Aquí en el manual dice que las flores de arbusto les gusta estar cerca de los árboles grandes para buscar sombra y protección. Leo, ¿por qué no vas cerca del barranco? Ahí debe haber muchas flores. Porque las hormigas siempre van a beber el azúcar de los botones que aún no brotan. Sí, pero el manual no dice nada sobre el barranco. ¡Ah! ¡Hola, Tomás! Hola, Tatu. Leo, ¿cómo pudiste conseguir todo eso? ¿Por ahí? Por lo que veo, aprendiste mucho con mi manual. Sí, Leo. Aprendí muchas cosas. Aprendí que la mayoría de las plantas que nacen en las selvas templadas no nacen aquí. Pero, ¿quién dijo que queremos un templo? No es eso. Las selvas templadas son las de clima más frío. Nuestra selva es tropical. Mira, Leo, tu manual es muy bueno. Pero creo que leíste el capítulo equivocado. Sí, pero eso no impidió que encontráramos muchas flores. ¿Y dónde están esas flores que no las veo? Están guardadas. Están guardadas. Son muchas cosas que cargar a la vez. Está bien, Leo. Ahora iré a recoger más flores porque creo que él o las necesitará. ¡Mira! Tomás! ¿Dónde está ese barranco que me dijiste? Olor a flor, flor olorosa, semilla olorosa. ¡No, esto es horrible! Te estoy diciendo que ese bálsamo de él lo me terminó destapando la nariz. Creía que eso no funcionaba, pero sí funciona. Entonces, dile que te enseñe. Yo ya me inscribí a su taller. Estoy pensando en ir. Ya vi la publicación. ¿En serio? Así es. ¿Cuál publicación? En la página del Zoológico. En la página. Búscala. ¿Quieren aprender a hacer cosméticos y esencias de flores y de hierbas? Vengan a nuestro taller, aquí en el Zoológico. Tendrá mucho éxito. Él o es un poco rara, pero tiene muy buenas ideas. Ella y Chuleta. Ambos son despistados, pero juntos forman un buen equipo. ¡Ay! ¡No! Esto es imposible. Le diré a Chuleta que no puedo. No te preocupes. No tendrás que componer canciones para ningún taller. ¿Por qué no? Porque ya no habrá talleres. ¿Hola? ¿Papá? ¿Cómo se llama el abogado especializado en patentes? ¿Qué es? ¿Qué es? Elo, acabo de hablar con los visitantes del zoo y les interesa. La tía Mimi y el señor helado vendrán. ¡Ay, qué bien! Nuestros primeros alumnos. Qué extraño. Recibí un mensaje de un abogado. ¿Abogado? Elo, ¿tienes problemas con la ley? Me está diciendo que no podemos hacer el taller porque las recetas son patentadas. ¿Patenta qué? Registraron las recetas para que nadie más las pueda usar, pero esas recetas fueron hechas por mí. Bien que Sanderson siempre dice que el capitalismo es muy salvaje. Oye, ¿podemos conversar con Sanderson? Él siempre dice que su papá tiene más abogados que parientes. ¿Con Sanderson, eh? Uh-huh. Menos mal que ya no tengo que hacer esa canción. No tengo todo el día. Tengo muchas cosas que resolver. ¡Piensa que es un cachorro! Señor Gilguero, ¿qué está haciendo? ¿No tiene trabajo? ¡Claro que sí, claro que sí! Disculpa, Isa, claro que sí. Esta no... Esta no... Esta no. Esta no... Ah, esta es buena. Leo, ¿quién hizo esto? Hola, Isa. Estoy juntando flores. ¿Y tienes que dejar tanta basura en el zoológico? No es tu habitación. Vamos, a limpiar esto. Vamos. Disculpa. Señor helado. Vaya, creo que junté muchas flores Vaya, es verdad, cuantas flores Sí, yo creo que son suficientes Mira esto No es todo Aún iré por más flores Leo, es imposible Porque yo ya junté todas las flores que había en la selva ¿Ah, sí? ¿Quieres apostar a que junto más? ¡No! ¿No les está llegando el olor? ¡Qué horror! ¿Cómo era el o un perfume con este olor feo? Las flores no huelen feo Pero algunas ya están en estado de descomposición por las bacterias Eso pasa por tardarse juntando tantas flores Hola chicos, ¿me llamaron? Oye, Sanderson ¿De casualidad no conoces a un abogado? Chuleta, déjame hablar Adelante, ¿necesitas mi ayuda? No Quiero saber qué es eso de la patente Una patente es un título de propiedad que... Esa es demencia Sabemos que fuiste tú quien patentó mis recetas para impedir los talleres Ah, Sanderson no haría eso Sí, fui yo, es verdad No pueden usar cosas de mi zoológico sin autorización No necesito autorización Las flores son de la naturaleza Pero esta naturaleza es mía Yo soy dueño de este zoológico No necesito autorización ¿Lisa? Veo que estás muy estresada ¿No quieres probar esta esencia de flores? Gracias, no quiero saber de flores Discúlpate a Mimi Fui un poco grosera Es que estoy triste conmigo misma Y creo que me estoy desquitando con los demás ¿Pero triste por qué? Por Chuleta Me pidió hacer una canción para divulgar el dichoso taller ¿Pero qué? Hacer canciones no es divertido Sí Más bien lo era Cuando era pequeña Creaba canciones Versos Solo que mis padres me dijeron Si te gusta tanto la música De grande serás una empresaria musical Y contratarás a otros músicos para que te hagan la música Yo te entiendo Te entiendo muy bien Mi madre también era así Ella quería que yo fuera una banquera exitosa como ella Pero no abandoné mi sueño de ser cuidadora Ahora me apoya mucho Isa No necesitas usar la música para agradar a nadie Pero tal vez para mostrar lo que hay aquí dentro Sí, lo haré Gracias, tía Mimi Oye Esta esencia me ayudó mucho hoy Es una mezcla de citronela con geranio ¿Qué dices? ¿La probamos? Sí ¿Ya está? Ellos están equivocados Yo no hice nada malo ¿O sí? Los vientos de la selva llegan Traen calma, energía y amor Rocío que refresca la madrugada Obsequios y un regalo en cada flor La naturaleza me hace sentir Que hay una fuerza aquí dentro Parece que mi corazón quiere hablar Solo que no lo entiendo ¡Bien, Isa! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Isa! ¡Ay, Sanderson! ¡Estabas aquí! ¡Qué vergüenza! ¿Vergüenza por qué? ¿Me gustó? ¿En serio? Sí, ¿tú la escribiste? Sí La tía Mimi me dijo que usara la música para hablar de lo que siento Así que entendí que cuando no nos expresamos Eso se acumula y se transforma en ira Sí ¿Puedes cantar de nuevo? ¡Claro! Los vientos de la selva llegan Traen calma, energía y amor Rocío que refresca la madrugada Obsequios y un regalo en cada flor Discúlpenme Actué mal con ustedes Yo estaba enojado por otra cosa Y terminé perdiendo la razón ¿Pero por qué estabas enojado? No, nada Ya pasó Pero también vine a avisarles que ya retiré las patentes Pueden comenzar a dar los talleres ¿Estás lista? Por supuesto que sí ¡Elo! ¡Elo! Terminamos contando más de lo que debíamos Sí, y ahora las flores tienen olor a descomposición Solo logramos salvar estas de aquí Está bien, chicos Pero la próxima vez recuerden solo tomar lo que necesiten de la naturaleza Esperen ¿Y si deshidratamos estas flores para hacer bolsas aromáticas? ¿Sabes hacer eso? Podemos intentarlo en el taller Y enseñar a los alumnos a aprovechar todo lo que parece no servir ¿Dónde está Chuleta? ¡Sanderson! Oye, ¿te enojaste? Puedes desahogarte conmigo No, no tienes que preocuparte, Chuleta No es nada Pero cualquier cosa que necesites Puedes contar con mi ayuda Estoy bien Oye, Chuleta Me gané un boleto para conocer las mejores playas para surfear en el noroeste Hotel, viáticos, todo pagado ¡Me alegro por ti, Sander! Solo que acabo de asumir la gerencia del zoológico Y estoy muy ocupado últimamente No podré ir ¡Qué pena! ¿No quieres ir en mi lugar? ¿Yo? ¿Yo? ¿Tú? ¿Sí? ¡Ah, Sander! ¡Eres el mejor amigo del mundo! Oye, tenemos que hablar sobre eso Porque me encanta surfear en la playa Los vientos de la selva llegan Traen calma, energía y amor Rocío que refresca la madrugada Obsequios y un regalo en cada flor La naturaleza me hace sentir que hay una fuerza aquí dentro Parece que mi corazón quiere hablar Solo que no lo entiendo Quiero saber lo que siento Sin tener que esconder Encontramos sentimientos En una flor que intenta crecer Quiero entender lo que siento Y esparcir el amor Y es que cuanto más me transformo Mi corazón se vuelve una flor Romero, Gerardo, La Habana y Con rosas lindo está el jardín Cuando cultivas muy bien la amistad Los colores de la vida brillan de verdad Y quiero saber lo que siento Sin tener que esconderlo Porque todo sentimiento Es una flor intentando crecer Quiero entender lo que siento Y esparcir el amor Porque cuanto más me transformo Mi corazón se vuelve una flor Y esparcir el amor Y esparcir el amor Y esparcir el amor Y esparcir el amor